e amigos como están viendo el nuevo vídeo para el canal crack rápido rápido ya sabemos que hemos subido 50.000 vídeos hoy este es el último vídeo les prometemos último vídeo pero amigos tenemos dos códigos que cambios expiran mañana dos códigos que espira mañana vayan a ponerlos porque es una locura que tiene que dar creo que 129 giros de toquen gratis es una locura recordamos que estamos que recordamos seguirme entró ahí hacemos directo todos los días vamos a ayudar en la ronda 40 el daniel fighter raíz anime warrior anime fighting una locura así que seguimos en trobo que estamos full picados y recordar darle like al vídeo porque así pulpica juegos acá estamos en la cuenta de la que es bañado pero me sirve mucho años me sirve mucho hacerlo en esta cuenta ya que después me quedan lo que son los kilos gratis el primer código míos pues yo la cuenta principal ya pusimos el primer código es pasivo 2 a la una a la dos a tres excelente 25 espera propios espiran 50 años que llegar 50 giros y 50 si ese es el único código no porque los otros códigos han inspirado dios es el único código así que va a tener 50 kilos gratis obviamente dios esto no se puede tener han activado lo que es el trae adiós a vuelta entrar pero es obvio es lo único que no no se puede traer así que expira mañana pongan los míos pongan lo muy importante porque se termina mañana y ya saben sigan amigos en trobo ahí estamos full picados y nos vemos en el siguiente vídeo mañana hoy basta de vídeo chicos basta de dios los queremos adiós guapo